Vamos a empezar a decir unas cosas habladas porque la gente la pide que le demos unas cosas habladas Y a veces cuando estamos en vivo no podemos echar todas las cosas que traemos allí, pero vamos a hacer unos cuantos aquí A ver, ¿cuál viejito traemos ahí? La del zorrillo ¿El zorrillo? Ok Que ando allá por la frontera ¿Qué dice? ¿Ahí viene la migra? Hijo mío, ahí viene, ahí viene la migra Y yo quiero pasar a este pinche animal, no estoy hablando de ti Ese animal, ¿dónde lo meto? Pues métetelo en los calzones No, pero huele muy gacho Pues que se aguante el hijo de ese Era un zorrillo, era un zorrillo, yo quiero pasar a este pinche animal a este zorrillo ¿Dónde lo meto? Pues métetelo en los calzones Pero huele muy gacho Pues que se aguante el hijo de ese Que se aguante el zorrillo, no la chingues Ese es uno, vamos con otro que dice ¿Qué, nos echamos un perequito o qué? ¿Qué pasó güey, no me confundas? Culu, ¿a poco no le es eso? No, a mí no más me gusta la coca, la moto, el cristal, la chiva, el cemento, el tíner y el crago Rarry Stoll, también pincipí, caldo de sopilotes y hongos alucinantes Y todo lo que apandeje Así que a mí no me apantalla el pinche vato que dio ¡Ah viejito, hijo de la corneta! Ahí está de otro ¡Ey, you chaparero! ¿Conocer la colonia obrera? Sí, ahí te vas por donde dice la calle Oneguay, Mecaray Pero ahí no es, seguir derecho All right, pero ¿Dónde está la calle Francisco Villa? Estar aquí parado en ella, pero ¿You hablar español? Cabrón, sí Entonces, ¿para qué cabrón estamos hablando inglés? Pues es lo que yo digo Cala chintala, hombre Oye, viejito ¿Tú sabes en qué se parecen los cocodrilos al hombre? En que los dos abren el hocico para tragar No, es que cuando se bajan al agua Cuando se bajan al agua, nomás los puros ojitos se les ven ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí, tame, sí, tame! Yo quedo ahí, sí, pero Bueno ¡Ay, está sonando un teléfono, gormino! Te andas buscando la ley, ¿no? Sí, sí, sí Oye, a la policía es que ya Debemos muchas Muchas muertes De zancudos que han matado en el camino Venados Este Bueno, vamos a cantar esta canción, gormino Ya vamos a arrancar Entonces mucha plática y poca adicción Con esto que se llama ¿Cómo dice? La canción de la nuez No es que no te quieran Si ya No te sigo besando ¡Híjale esa pinche super casada! ¡Épale! No es que no te quieran Si ya No te sigo besando ¡Échale Mr. José! No es que no te quieran ¡Venga, venga! ¡Échale! Si ya Si ya Si ya Si ya No, no, no Le duele el chepo, digo el pecho No te sigo besando La cruz No pesa lo que calan Son los filos Cariño santo, cariño santo Yo no te dejo Ni aunque me grites Aunque me grites Que ya me estás Que ya me estás Que ya me estás acabando Las balas perdidas Regan o no Aquí en mi pecho Las balas perdidas Pegaron Aquí en mi pecho Pero Tus besos me inyectaron Nueva vida Va la perdida Va la perdida Va el Rangel Mauser Que no ha tronado Que no ha tronado Para acabar Para acabar Para acabar con tu vida Cuatro despedidas Las tengo Las tengo Para ti escritas Se arranca Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Para ti escritas Para ti Las dejo Para que llores Cuando te diga Va la perdida Va la perdida Que ayer no estamos Y aquí murió Aquí murió Adiós, adiós Adiós, adiós Te equivocaste Garrote ahí Yo pensé que seguía el otro verso de allá Por eso No, no, no Te equivocaste ahí Y aquí tengas que a tú No, otra vez más Para aquí No, es que es parte del show Raz, es parte del show Es parte del show ¿Has el derecho? Sí, pues De una vez derecho Pues Ni modo que le hagamos Al compatone Con más ganas Con más ingenio Con más qué? Con más Con más Con más hueví Con más hueví Aquí murió Aquí murió Adiós, adiós Adiós, adiós Y aquí chingaste a tu madre Ahí está Más o menos Muchas gracias Disculpenos las garrotadas